¿Está la población contenta con el IVA cultural? No está claro si lo han subido, lo han bajado, lo siguen manteniendo conforme está, pero al 21% que es conforme está creo que me parece una barbaridad, porque somos de los países de Europa que más alto tienen el IVA cultural. Pienso que no, que no. Si es cultura, tendría que ser gratis. Actualmente el IVA cultural se encuentra situado en el 21%, desde que se aprobase la reforma el pasado 11 de julio de 2012. El tipo para espectáculos culturales pasó del 8% al 21%. Solo libros, periódicos y revistas se quedaron en el 4%. La población se queja de que posee pocos ingresos para poder acudir al cine o al teatro y que este tipo de actividades se consideran casi bienes de lujo. Por ello, agudizan el ingenio e intenta beneficiarse de los descuentos. Tengo hijas y cuando me piden para ir al cine digo, Victoria, el miércoles. En el día de ayer saltaba la posibilidad de que se produjese la bajada de este impuesto hasta un 10%. Una noticia que alegra a la población y la reciben con mucha ilusión. Pues sería lo propio. Si quieren que la gente adquiramos cultura de una forma u otra, no cabe duda que nos tienen que dar facilidades a todos. Quizás el sector de la población que más lo está notando son los jóvenes, que al ser en su mayoría estudiantes, señalan que sus escasos recursos económicos no les permiten realizar más ocio cultural. Si estudiantes no tenemos tanto dinero como para ir a teatro, a cine y demás, porque es una tasa que salta. En definitiva, la bajada del IVA sería un revulsivo para la cultura, que repercutiría positivamente tanto en el entramado empresarial vinculado con estas actividades como en los usuarios.